Amigas y amigos, continuamos y nuevamente agradecemos a nuestra audiencia en la aldea global que está conectada a través de la plataforma de Instagram Live. Muchísimas gracias por hacerse presente y gracias por los comentarios. En el día de hoy hemos visto cómo no solamente en el sur de Florida, sino en diversas localidades donde se encuentre un cubano o un doliente de lo que ocurre en la isla, se hizo presente en las calles para manifestar su apoyo a lo que ocurre dentro de Cuba en el día de hoy. Vimos cómo de manera triunfante se vio agazapada la voluntad, en este caso de las autoridades en La Habana, puesto que han demostrado un temor pavoroso a la manifestación e inundando de policías y militares las casas de los diversos activistas para no permitir el desarrollo de una marcha pacífica, de una concentración en la que se rechaza nuevamente el acorralamiento hacia un pueblo que por más de cinco décadas ha sostenido a esta nación hacia lo que es contrario al desarrollo de un pueblo. Hacia lo que se aspira en estos momentos es al apoyo del registro de lo que en este momento ocurre, porque también hay una neutralización de toda la comunicación. Para hablar un poco sobre esto vamos a hablar con un amigo de esta casa. Don Pedro Corzo, periodista, historiador y presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Muchísimas gracias, Don Pedro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Penalente, por esta invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes este espacio. Igualmente, Don Pedro. ¿Qué sucedió hoy en Cuba? ¿Qué fue lo que se evidenció hoy tanto por parte de Díaz-Canel como por parte del vareoso pueblo de la isla? Mira, por parte del régimen de Díaz-Canel, que es el régimen heredero de los hermanos Castro, se evidenció la capacidad represiva única que tiene esa dictadura. Hay una capacidad represiva realmente notable, porque la represión no sólo se evidencia, como tú lo has dicho, a través del arresto policial, se evidencia a través de una serie de recursos que aquel que no ha vivido bajo un régimen totalitario no los entiende y no los comprende. Lo evidencia es en una asamblea laboral, por ejemplo, que tú tienes que hacer lo que el partido, lo que el sindicato orienta, no lo que tus comisiones dictan. Se aprecia en un aula de una universidad o de un centro de estudios de segunda enseñanza y en muchas ocasiones también en una escuela primaria, porque hay numerosos métodos para controlar la opinión y la actuación del ciudadano. Y eso fue lo que vimos en Cuba. El heroísmo continuado de un sector del pueblo cubano que lleva 62 años demandando libertad. Por eso, Bernalete, lo hemos conversado en más de una ocasión. En Cuba, en estos 62 años, nunca ha dejado de haber decenas de hombres o mujeres presos por motivos políticos. Nunca. Y eso es lo que testimonia que un sector del pueblo cubano, no digo ni la mayoría ni la minoría, un sector del pueblo cubano ha estado siempre opuesto al régimen y siempre lo ha combatido. Yo creo que esas dos cosas se han evidenciado hoy. La represión intensa y la voluntad de esos cubanos de ser libres. Sí, y tomando en cuenta el hecho de que no solamente por la situación de participar en una protesta, sino incluso con anunciar la realización de esta protesta, es que se han ejecutado estos arrestos y donde se sostiene una lista en incremento de personas que van tras las rejas, incluso a expulsar periodistas que han acudido a la isla para informar lo que en el día de hoy estaba... El uso de periodistas, hay que decirlo, el régimen cubano no solo controla el silencio de los periodistas nacionales, sino también controla el silencio de los periodistas internacionales acreditados en la isla. Porque esos periodistas internacionales, muchos de ellos, no pueden comunicar, no pueden hablar de lo que ven, no pueden escribir de lo que han visto, de lo que han compartido, porque rápidamente pasa lo que ocurrió ayer con estos periodistas de la agencia EFE. Son detenidos y después les retiran sus credenciales. Eso ha ocurrido en Cuba por más de 60 años. El retiro de credenciales a periodistas internacionales. Por eso, quizás tú te hayas dado cuenta, estoy seguro de ello, de que hay un número de periodistas europeos en particular, que después que terminan un periodo de servicio en Cuba, escriben un libro, un libro fortísimo condenando al régimen de los campos. Pero ellos no lo dijeron nunca mientras estuvieron prestando servicio en Cuba. Hablaron muy poco de esa realidad. Y es que ellos también son reprimidos, ellos también son violentados en sus derechos por una dictadura que lo hace día a día, con el 100% del pueblo cubano. Don Pedro, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te invito a que nos aguarden tan solo dos instantes y regresar con esta grata conversación que sostenemos a la distancia. Estamos conversando con Pedro Corzo. Él es periodista, historiador, cronista y presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Ya volvemos. ¡Gracias!